Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En sesión extraordinaria, el pleno de la 72ª Legislatura dio lectura al paquete de iniciativas de decreto presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, mediante las cuales se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal, así como de la Ley de Catastro de Estado de Michoacán. Aquí lo que se trata no es de incrementar los impuestos. Nosotros estamos en contra del aumento de los impuestos. Lo que se trata es que el padrón recaudador sea mayor. En este sentido, las iniciativas de decreto que reforma la Ley de Hacienda proponen nuevas alternativas que permitan al Gobierno del Estado mejorar la recaudación de ingresos. Asimismo, concierta las reformas y adicciones al Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, con las modificaciones de que han sido objeto diversos ordenamientos jurídicos y administrativos. En lo sustancial, las principales reformas y adicciones están centradas en el impuesto sobre enajenación de vehículos de motor usado, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el impuesto sobre servicios de hospedaje, así como el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal presentado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Con información de Fátima Miranda Informa, Quasar TV.